¡Uy! ¡Qué bonito que actualizaron el lobby del unicornio! ¡Uy! ¡Qué bonito el unicornio que me regaló Emma! ¡Uy! Aquí está Sparkly Pink también. ¡Ay! ¿Por qué se subieron ahí al arco iris las Sparklys? ¡Chicas! ¡Bájense de ahí! Bueno, ya me antojo yo también de subirme aquí. ¡Ay! ¡Qué bonito se ve todo desde aquí arriba! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro juego en Roblox en Andrés. Se hace Gamer. Yo soy André. ¡Y miren qué lindo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! Ok, bueno. No importa chicos y chicas. Entonces ya estoy lista aquí con las Sparklys. Vamos a empezar a hacer este lobby de unicornios. Que habíamos empezado a hacer cuando les hice el video de cada vez que me caigo me cambio de hobby. Bueno, pues ¿se acuerdan que les dije que iba a seguir haciendo algunos de los hobbies que hice en ese video? Porque estaban súper lindos. Como por ejemplo este. Miren qué belleza. Bueno, pues aquí estamos chicos y chicas. Lo prometido es deuda. Aquí estamos en el lobby del... ¡Aaah! ¡Del unicornio! Y... Ok. Por fin. Ok. Entonces ahora vámonos por estas cerraduras. Andrés Lovers, esto es un refrigerio para la vista. Miren qué belleza. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me fascinan los colores pasteles. ¡Uy! Se me había caído mi unicornio, pero ya lo tengo aquí otra vez. Aunque yo creo que... ¡Aaah! Yo creo que me hace más difícil traer al unicornio que hacerlo aquí yo sola. Entonces mejor lo vamos a guardar un ratito. ¡Aaah! Se cayó el Sparkly. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ay no! Chicos y chicas, eso no estaba la vez pasada. ¡No brincábamos así de alto! ¡Aaah! Va a estar difícil hacerlo así. ¡Aaah! Pareció un brincolín. ¡Ay qué difícil que estuvo ese Andrés Lovers! No lo puedo creer. Así no estaba la vez pasada. Eso es nuevo de la actualización. ¡Uy! ¿Qué me dieron? Algo pasó aquí. No sé qué sería. Bueno, me dieron ahí eso que parecía una joya. ¡Aaah! Ok. Y es que le pasó algo aquí a la tierra del unicornio. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es recoger esa especie de cristales para salvar esta linda tierra de unicornios. ¡Oh! Estos no lo hicimos la vez pasada. Yo creo que ya todo esto va a ser nuevo porque la vez pasada... ¡Ah! Me caí. Porque la vez pasada me tuve que ir porque me caí yo creo que en las paletas. Creo. No estoy segura. No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que estos no los había visto. Y están bonitos. Muy mágicos. Muy mágico todo aquí. La verdad, Andrés Lovers. Les cuento. ¡Ay! Allí están las sparklies hasta allá. Se me adelantaron un montón. Bueno, entonces nos vamos a ir aquí súper rapidito para alcanzar a las sparklies. Aprovechando que nos están esperando. ¡Uy no! Más de estos. Yo estaba contenta que ya los habíamos pasado todos. Y hay más. Ok. Nada más. Uno más. No puedo... No puedo fallar. Ok. No fallé. ¡Ay! Es que este es el no escojas el incorrecto. Ok. Uno en cada una. Uno cada una. A ver a quién le toca la mala suerte. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Me hicieron trampa! No pasaron las sparklies hasta que yo me caí. Bueno, no importa. Otra vez. Vamos a invitarlo otra vez. Uno, dos, tres. ¡Ah! Ahora les hice trampa yo. Y de por si era la mía la correcta. ¡Ah! Yo quería la azulita. No me había tocado la azulita. ¡Uh! Pues la azulita era. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok. Tenemos. Tenemos otro. ¡Tenemos! ¡Uh! ¿Cuántos son los que necesitamos para completar? ¡Uh! Es un arcoiris. Entonces cada vez que encontramos un prisma de esos, completamos un color del arcoiris. ¡Uh! Me está gustando. Ok. Vámonos por las paletas. ¡Uy! Casi me caigo en la paleta, pero no me caí. ¡Ay! Es este... ¡Uy! Se cayó sparkly pink. ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Ay! ¡Ay! Me está tapando, me está tapando sparkly pink. ¡Ah! ¡No lo puedo creer, chicos y chicas! ¡No puedo creer que me lleve ese de un solo jalón! ¡No lo puedo creer! Ni siquiera sparkly pink lo puede creer porque ella es más pro que yo, pero esta vez no, André Lovers. Esta vez le ganamos a sparkly pink. Ok. Vámonos aquí por este. ¡Uy! Está resbaloso. Aquí, aquí el truco es ir brincando para que no nos resbalemos y no nos vayamos para el vacío. Ok. Aquí espero a las sparklies. Allá vienen, allá vienen, allá vienen. ¡Uy! Ya, ya llegaron, ya llegaron. Ok. Ok, perfecto. Vámonos entonces aquí por este lugarcito. Se ve súper lindo, pero no se vayan a dejar engañar por las apariencias. Está muy bonito, pero hay que irse con cuidadito porque yo quiero completar ese arcoiris con los prismas. Ok. ¡Ah! ¡No! ¿Qué fue eso? Oh, entonces este es el correcto. ¡Oh, no! ¡Uy! Chicos y chicas. Esto va a estar dificilísimo. Esto va a estar súper difícil. ¿Cuál? ¿Cuál? Voy a tener que apuntar. ¿Dónde nos vamos después? ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que tuvo Sparkly Pink! ¡Encontró el camino! Ok. Este... ¡Ay! Iba a decir, este está facilito y en eso me caigo. Bueno, entonces vamos a probar otra vez. Ya no con tanta confianza porque se veía fácil, pero no estaba fácil. Ok. Aquí hay que tener cuidado de no chocar con esos cuadros, con esos bloques. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está el prisma! ¡Ah! ¡El cristal amarillo para completar el color amarillo y yellow! ¡Ay, no! ¡Ya casi llegaba! André Lovers, me van a tener que disculpar otra vez al señor Hamilton que le dio por ladrar otra vez. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué está pasando? Chicos y chicas, si no fuera porque las Sparkly ya me pasaron, diría yo que es imposible pasar por aquí. Pero vamos a ver. ¡Oh, es que hay un hueco! Ok, ya. ¡Yay! ¡Amarillo y yellow! Tenemos rojo, red, anaranjado, orange. Y ahorita acabamos de poner amarillo y yellow. ¡Uy! ¡Está resbaloso, está resbaloso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razón no ha podido pasar Sparkly Pink todavía! ¡Auxilio, es que me devuelve, me devuelve, me devuelve! Y yo creo que esas partes ahí yo no sé qué serán, pero también yo creo que lo matan a uno. No, no me mataron. ¡Qué bueno! Ok, bueno. Aquí estamos ya, chicos y chicas. Estamos sanos y salvos. Vamos a pasar por esta cosa. ¡Uy! 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 ¡Me quedé sin cabello! ¡Ay! ¿Hasta dónde fui a dar? Le encontré qué hay que hacer, pero no le encontré cómo hacerlo. ¡Ah! Este se parece a cuando estamos en los otros obis, cuando nos tragan. Y tenemos que pasar por los pupis. Bueno, pues es la misma, el mismo mecanismo. Ok, lo logramos, lo logramos. Pasé ese súper difícil y este, que estaba súper fácil. ¡Ay! ¡No! Ya me di cuenta, no está súper fácil. También está resbaloso. No, no se empujan, no se empujan. Ok, entonces en este hay que irse brincando, brincando, brincando y poniendo la cámara para que no nos empujen. Ok. ¡Yay! ¡Verde y green! ¡Wow! Nada más nos faltan tres colores más. A ver, estos planetas, o serán... No, no, no parecen paletas, pero tampoco parecen planetas. ¡Uy! Se parecen las palabras planeta y paleta. Hasta riman y todo. ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Andrea Lovers! ¡Puedo ver el azul blue allá arriba! ¡Ay, no! Ok, ok. Voy a tener que concentrarme más porque ahí vi el azul blue y no quiero perderlo. ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yay! ¡Azul blue! Se ve que ya estamos cerca del final porque nada más nos quedan dos colores. Pero esto se está poniendo súper más difícil. Pero esto se está poniendo súper más difícil. Ok, aquí, ¿cómo hacemos? Voy a ver aquí a las sparklies. ¡Ah! 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 Es que... ¡Oh! ¡Nos engañaron! Lo que hay que hacer es brincarse este... Yo no sé qué está tirando por la boca el unicornio, pero... ¡Ah! Me agarró. Ok, yo pensé que teníamos que pasar por las cabezas del unicornio, pero resulta que había un caminito aquí transparente. Por supuesto, nos tenían que poner alguna dificultad y nos pusieron esas burbujitas. Chicos y chicas, lo logramos. Seguimos, seguimos. ¡Uy! ¡Es una gelatina! ¡Uy! 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 ¿Cómo es esto? ¡Ay, chicos y chicas! Este nunca lo había visto. Está divertido, está bonito, pero está difícil. ¡Ay! ¡Es una... ¡Uy! ¡Es una gelatina! ¡Morado purple! Ok, otro es súper difícil, porque se mueven. Se mueven los globitos. ¡Uy! ¡Ay, no! Si las Sparkly no pueden menos yo, chicos y chicas. ¡Sparkly Pink ya lo logró! ¡Pero cómo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡No! Este está difícil. Yo pensé que era nada más ir subiendo las escaleritas. No sé cómo le vamos a hacer aquí, chicos y chicas, porque Sparkly Pink todavía no ha podido pasar las bolitas rosa Pink. ¡No! Ok, ¿será que necesitamos uno de estos? Vamos a ver. Vamos a hablar con esta muchacha. ¡Ay, no! ¡Hay que comprarlo! Entonces, quiere decir que suponemos hacerlo... ¡Ah! ¡Se me congeló! Chicos y chicas, se me congeló la computadora y yo no quiero perder todo mi trabajo. ¡Ay! ¡No voy a poder terminar! André Lovers, cambio de planes. Voy a tener que ponerles la pantalla de las Sparkly's aquí, porque a mí se me... Completamente se me congeló la computadora. Pero quiero que por lo menos vean el final del lobby. Entonces, vamos a ver aquí cómo lo juegan las Sparkly's. ¡Ay! ¡Ya agarraron el cristal rosa Pink! ¡Completaron el arco iris! ¡Qué súper! Bueno, yo no pude, pero por lo menos las Sparkly's llegaron. Y a ver, a ver qué se activa ahí. Ahí activaron algo. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¡Uh! ¡Les dieron un premio! ¡Ah! ¡Es un badge! Bueno, pero ¡yay! ¡Terminaron!